hola qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy vamos a aprender a crear atajos de teclado en el programa bmix así es que vámonos con el intro ok lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al programa bmix y abrir la ventana de configuraciones ok una vez en la ventana de configuraciones vamos a hacer clic en la opción que dice accesos directos ok una vez que estemos acá vamos a hacer clic en añadir en esta ventana podemos añadir los accesos de teclado en bmix vamos a darle clic en encuentra ok se nos va a abrir esta ventana y tenemos que presionar una tecla del teclado por ejemplo en este caso vamos a presionar la tecla numeral 1 ok el programa ya ha detectado que he presionado la tecla numeral 1 así es que vamos a darle ok ahora vamos a añadirle una función a la tecla numeral 1 vamos a elegir entre estos que están acá por ejemplo vamos a asignarle la función de previo es decir que cuando presione la tecla numeral 1 quiero que la entrada número 1 se cargue al previo para esto tenemos que seleccionar previo ok acá está vamos a seleccionar previo y vamos a configurar la entrada en este caso como quiero que cuando presione la tecla numeral 1 se me cargue la entrada número 1 en el previo para esto vamos a seleccionar la entrada del canal número 1 una vez hecho esto podemos ponerle un nombre acá yo en este caso no lo voy a hacer así es que simplemente le voy a dar ok ok aquí se encuentra el primer atajo de teclado que he configurado es decir que cuando presione la tecla numeral 1 se me va a cargar en el previo la entrada que se encuentra en el canal 1 o entrada 1 en todo caso ok vamos a seguir añadiendo más atajos de teclado vamos a darle clic en añadir y acá vamos a hacer clic en clic en la tecla numeral 2 ok ya me ha detectado el programa que he presionado la tecla numeral 2 vamos a darle ok y aquí vamos a añadirle una función a la tecla numeral 2 vamos a nuevamente seleccionar que cuando presione la tecla numeral 2 se me cargue la entrada 2 al previo ok vamos a seleccionar nuevamente previo y acá en entrada vamos a seleccionar la entrada número 2 ok si queremos ponemos un nombre yo en este caso no lo voy a hacer voy a presionar ok ahora ya tenemos dos atajos de teclado configurado en vmix vamos a añadir un tercer atajo de teclado vamos a hacer lo mismo vamos a darle clic en encuentra vamos a presionar en este caso la tecla numeral 3 ok ya me lo ha detectado vamos a ponerle ok y vamos a añadirle la misma función que se me cargue al previo vamos a buscar previo ok acá se encuentra ok seleccionamos y vamos a configurar la entrada número 3 ok vamos a presionar ok muy bien tenemos tres atajos de teclado configurados vamos a hacer un pequeño resumen de lo que tenemos configurado hasta el momento cuando presione la tecla numeral 1 se me va a cargar la entrada número 1 en previo y cuando presione la tecla numeral 2 se me va a cargar la entrada número 2 al previo de la misma manera presionando la tecla numeral 3 se me va a cargar la entrada número 3 se me va a cargar la entrada número 3 al previo y en este caso vamos a añadirle un último atajo de teclado para que podamos hacer la demostración vamos a presionar añadir nuevamente vamos a hacer clic en encuentra vamos a presionar en este caso la tecla espaciadora ok ya me lo ha detectado vamos a darle ok y acá vamos a añadirle una función vamos a buscar la opción fade para que me mande del previo al vivo en este caso le estoy dando la orden de que cuando presione la tecla espaciadora me haga un fade al vivo de lo que tengo cargado en el previo así es que vamos a darle ok y listo con esto ya tendría configurado los atajos de teclado en bmx para hacer nuestro ejemplo ok vamos a darle ok para que se guarden todas las configuraciones que hemos realizado ok ahora para poder realizar la demostración vamos a cargar un par de elementos ok ahora vamos a iniciar la demostración vamos a poner en marcha el vídeo número 1 ahora vamos a presionar la tecla numeral 2 ok se ha seleccionado en el previo el vídeo de la entrada número 2 ahora vamos a seleccionar la tecla numeral 3 muy bien se ha cargado el elemento que se encuentra en el canal o entrada número 3 al previo obviamente y de esta manera podemos ir navegando por las diferentes entradas que tenemos configurado en bmx vamos a presionar la tecla numeral 1 vamos a presionar la tecla numeral 2 la tecla numeral 3 ok vamos a seleccionar con las teclas numerales que hemos configurado vamos a presionar la tecla numeral 2 por ejemplo y vamos a presionar ahora mismo la tecla espaciadora como pudimos observar lo que tenía cargado en el previo se fue al vivo vamos a seguir continuando con la demostración como pudimos observar los atajos de teclado funcionan correctamente ok amigos de esta manera llegamos a la parte final de este vídeo tutorial recuerda que puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones y también puedes visitar mi página web conmigo será hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!